Para las autoridades de salud en Buenaventura es preocupante el crecimiento que ha tenido las enfermedades de salud mental. Los casos de intentos de suicidios cada vez son más frecuentes, según lo explica la coordinadora del programa de salud mental del Hospital Distrital Luisa Blanca de la Plata, Patricia Perlaza. Entre el suicidio y los trastornos mentales hay un vínculo documentado, aunque muchos se dan impulsivamente ante situaciones de crisis. Dijo que la salud mental está en riesgo y en aumento. Los trastornos de salud mental incluyen varias afecciones y se refieren a los que afectan el ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Es preocupante que los índices de personas con trastornos mentales están en aumento. Encontramos muchos pacientes con los trastornos psicóticos, muchos jóvenes, con trastornos psicóticos, muchos jóvenes aún con ideación e intentos suicidas. Encontramos también personas que han logrado llevar a cabo esa parte del suicidio. Los dos principales trastornos que afectan a las personas son la depresión y la ansiedad, que aumentaron entre un 25% y 28% después de la pandemia del COVID-19, sumándose a los casi 600 personas que ya sufren algún trastorno mental, de acuerdo con el informe sobre salud. La pandemia generó un impacto grandísimo desde el punto de vista emocional de las personas. Fuimos obligados a estar encerrados, de pronto no estábamos preparados para vivir toda la situación que en algún momento nos tocó vivenciar. Y eso ha hecho que se queden las secuelas y las secuelas siguen latentes en muchas ocasiones, porque no se encuentra la red de apoyo adecuada, porque las personas hoy permanecen, después de haber estado confinados en sus hogares, después ya están solos otra vez. O sea, se ha acrecentado de una manera muy, 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 muy amplia todo lo que son los problemas de trastorno de salud mental, las ansiedades. Agregó que el desafío para las partes de salud y los propios familiares es gigante y es hora de preocuparse, pero también de hacer, conversar más estos temas, tratar de entenderlos, ser empáticos, acompañar, cuidar la propia salud mental, ponerles límites a las redes sociales.